Gente joven del mundo, la música joven de nuestro país y un talentoso hombre que ha creado sonidos, que ha configurado una de las presencias más importantes en el mundo de la música, que se ha ido incluso alguna vez dando un paso más adelante para enriquecerse y poder mostrar lo que significa su hoy, está aquí entre nosotros. Detrás de esta cortina, cuando se abra ella, aparece la música de Pedro Aznar. Bienvenido Pedro. Estás sentado en un escalón, lejos de la habitación, donde hace un siglo se escucha mongoses, donde salvear está todo igual, y las tenas sin pintar, como una foto de aquel aire canso, si no hubieras entrado allí, si no hubieses visto el fin, si vos no hubieras sido el asesino. Después de un viaje en la oscuridad, todo brilla hasta llegar, la luz del día, cien años más tarde, No por testigos ni juicio, ni condena que apelar, pero seré culpable tempramente, Aunque me vaya de este lugar, el castigo será igual, volver al sitio, pero en otro tiempo. Gracias por ver el que se ha llegado aquí, Si no hubieras entrado allí Si no hubieses visto el fin Si vos no hubieras sido el asesino Si no hubieras entrado allí Si no hubieses visto el fin Si vos no hubieras sido el asesino Si no hubieras entrado allí Si no hubieses visto el fin Si vos no hubieras sido el asesino Pedro Aznar Su presentación en el ciclo 1987 Su música antes de una despedida Pedro Aznar ¡Gracias! Nada más preciado que la continuidad El amor si no es eterno, vale Para alimentarlo hay que saber inventar Y mentirse es solo lo indispensable Siempre hay una forma de retroceder Convencido de que es más conveniente ¿Qué es lo que hace la gente decente? ¡Gracias! 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 ¡Ost Cuidad! Pedro Snar , 1987 Te he escuchado Pedro ¡Y cuántos recuerdos! Alas, Cerugirán Ir a la Berkley Volver, Pat Metheny Y tu música en 1987 Música de películas Música con este, tu grupo Y ahora un viaje, muy pronto Y tu música para la danza Y la danza con el ballet contemporáneo del Teatro General San Martín Tu música y la danza, Pedro Música de fondo 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 El aplauso para despedir esta creación Que la danza ha hecho de uno de los temas de Pedro Aznar El ballet contemporáneo del Teatro General San Martín Que me gustaría Se ponga en fila ahí para hacer Lo que se llama saludo de despedida Después de una creación Realmente aplaudida De este tema de Pedro Aznar Pedro, muchas gracias por presentarte Todo eso sobre este escenario Hasta cualquier momento, otro de los artistas Que en el siglo 1987 Nos harán muy buena compañía Ya volvemos Ya volvemos Y ya volvemos